Es una explicación para lo demás que vamos a tener que operar dentro de nuestro switch. Esta botella extintora, como podemos observar, tiene un termal sensor LID, una terminal sensora térmica. Y por otro lado, vamos a tener las terminales del sensor, de lo que es el control de la misma botella extintora, bajo lo que viene siendo la SQUIP. Bien, normalmente se alimenta con un voltaje de 28.5 volts corriente directa. Bien, una vez que se ha generado algún fuego, la parte importante donde se debe proteger es, en este caso, con los contenedores de fluido flamable, en este caso. Bien, vamos a ver que están resguardadas bajo unas bolsas especiales. Una de ellas es la Fume Shutout Valve, o la válvula de corte de combustible. Es obvio que no, debe de estar aislada totalmente. Y la cual se encuentra en los fosos de los trenes principales, y en la parte principal de la antera de semiala. Por otro lado, vamos a tener la válvula de corte de fluido hidráulico. Esta está localizada en las áreas dentro de lo que viene siendo de la góndola, ¿verdad?, de nuestro motor. Estas no requieren ser propiamente encerradas o protegidas, ya que están en otro sector. Aquí las tenemos, lo que viene siendo nuestra válvula que anterior mencionamos, que viene siendo la de combustible. Esta está encerrada en este sector de lo que es el foso de los trenes, de este lado. Por el otro lado, vamos a contar nosotros, ¿verdad?, con un esquema esquemático que nos va a explicar el sobrecalentamiento de las semialas. Es un esquemático simplificado. Pero bien, vamos a tener nosotros, sobre lo que viene siendo estos switches de sobrecalentamiento, van a ser tres. Entonces, primeramente, esta luz del Left or Right Wing Overheat va a encender, sí y sólo sí, cuando se cumplan los siguientes requisitos. Vamos a tener un sensor de 350 grados Fahrenheit, donde se ubica en lo que es en los fosos de los trenes, ¿verdad?, principales, ¿verdad?, de sobrecalentamiento. Este, este se encuentra como en forma de cigarro, le dicen forma de cigarro, este sensor también son de tipo bimetálico. Una vez que detecte este sensor, bien una fuga de purga de aire, o bien un calentamiento o fuego en lo que es los frenos de los neumáticos, se va a activar. Al activarse, como podemos ver nosotros, estas luces van a encender porque están alimentadas de las barras esenciales a través de nuestros ruptores, a través de nuestros ruptores, o bien lo que son breakers, que están bajo la clasificación de Left Wing Overheat Warning. Warning, esto lo tenemos en nuestros paneles de breakers, como lo podemos aquí observar, tanto del capitán, en su lado, mano izquierda, aquí tenemos esta clasificación de este breaker. Primero de lo que son nuestras barras esenciales, a través de este breaker será alimentado, tanto el derecho como el izquierdo. Y estos son como sistemas de protección o hacer un reset, por cualquier procedimiento necesario, tanto sea para el capitán como para el mantenimiento. Bien, son estos de aquí, estos a su vez tendrán ya la alimentación a través de nuestras luces. Aquí tenemos un cableado, que esta luz va a prender, ya sea por la condición de que el sensor de 450 grados Fahrenheit falle el switch de la turbina de enfriamiento, número uno. La otra va a ser cuando se presente fuego o alta temperatura a 350 grados Fahrenheit, que son ajustados estos switches en el foso de los trenes principales. Otra, por la causa que también se va a presentar, o se prende esta luz, es porque el switch de sobretemperatura de ala alcanzó los 250 grados Fahrenheit también. Bien, entonces por tres sensores que tenemos aquí, esta luz va a prender. Pero viene aquí una prueba interesante. Aquí dije la condición cuando en el motor se presenta una alta temperatura o fuego, ¿verdad? Se va a activar y lo que va a hacer en este caso, ¿verdad? Va a cerrar este switch a tierra, porque por aquí tenemos que la alimentación está buscando su tierra. Una vez que el switch cierre a tierra, ¿verdad? La luz se va a encender, diciendo, hay una sobretemperatura, ¿no? En el área izquierda de la semi-ala. Esa es una de las cuestiones. Por el otro lado, habíamos dicho que va a ser también que esta… Ah, pero una vez que se active este de 350 grados Fahrenheit, o bien el de que se encuentra en los ductos de purga de aire, o lo que viene siendo la falla de la turbina del enfriador, cerrará este switch, provocando que vaya a su tierra y prende esta luz y permanezca constante prendida, ¿ok? Esta va a tener el mismo efecto, va a cerrar el switch, por ende, prende la luz y va a estar constante. En esas dos funciones vamos a tener que esa luz va a encender constante, no siendo así en el borde de semi-ala. Ahora, ¿por qué? Este es interesante. Cuando se llega a detectar aquí una sobretemperatura, ¿verdad? O en el ducto de aire de purga, el de 250 cerrará este switch, ¿verdad? Al momento de que cierra este switch, ¿verdad? Vean, lo manda a tierra. Si podemos ver, aquí va nuestra línea, por aquí, cierra el switch, ¿verdad? Cierra este switch, sube y encuentra su tierra. Entonces, esta luz de left wind overheat va a encender, pero va a empezar a flashar, ¿ok? La condición es de flashing. Y entonces nos dice, aquí está el problema, ¿sí? Entonces, cuando cierren estos dos switches de sobretemperatura, ¿verdad? Será el de 450 o 350, la luz permanecerá constante. Cuando sea en el caso del borde de ataque de semi-ala, entonces ella va a empezar a flashar, diciéndonos dónde se encuentra el problema.